Bien, hablemos un poco más a profundidad de esta situación de Daniel Maldonado, lo pongo en contexto. Su ficha pertenece a Motagua y el Motagua lo cedió a LAFC y en ese préstamo había una opción a compra. Daniel Maldonado estuvo con LAFC, equipo que durante la temporada tuvo algunas situaciones complicadas que no le permitió contar con sus defensores titulares y en una buena parte de la campaña Daniel tenía varios minutos de actividad. Luego, claro, se recuperaron estos centrales titulares de LAFC y los minutos de participación de Daniel Maldonado se vieron disminuidos. Ahora, este día ya el club, a través de su página oficial, publicó una información relacionada con Daniel Maldonado y su futuro y se los voy a leer textualmente. El club rechazó las opciones de contrato de diferentes jugadores, menciona, entre ellos a los que menciona es Daniel Maldonado. O sea que no van a ejercer la opción de compra que tenían con Daniel Maldonado. Sin embargo, en ese mismo comunicado el club dice lo siguiente. Dice que Maldonado y otros dos jugadores que no están continuando en el equipo van a formar parte del draft o pasan a ser opciones para otros equipos de MLS, pero en otro apartado lo dejan muy claro. Dice, lo leo textualmente, el club está en conversaciones para retener a tres futbolistas. Cuatro, corrijo. Entre ellos, Daniel Maldonado. Les explico, ¿qué sucedió? Claro, Motagua en ese contrato de préstamo coloca una opción a compra. Si como Los Ángeles FC no está de acuerdo en algunos detalles, no ejerces la opción a compra, pero puedes seguir en conversaciones. Y de acuerdo a lo que ellos dan a conocer en el comunicado, aún están interesados en Daniel Maldonado, pero no con las condiciones iniciales que tenía Motagua. Entonces, solo queda esperar, Sina, esa es la realidad. A ver, los azules podrían ingresar entre 17 y 22 milloncitos de lempirias con esta opción, por supuesto, de Daniel Maldonado. Así que, bueno, justo con lo que mencionas, pues todavía existen oportunidades de que el futbolista siga jugando en el exterior, pero también tendría la oportunidad, en caso de que no se ve esta alternativa, de regresar al Motagua. ¿Qué le podría convenir más? Yo creo que todo lo va a decidir el tiempo. Exacto. Lo ideal es que siga siendo legionario. Lo ideal, claro. Y un punto que tenga minutos. O sea, nuestro defensor central en selección necesitamos que esté jugando. Entonces, él al momento de definir dónde va a jugar el próximo año, tiene que pensar muy bien, claro, en el bienestar propio, en el personal, lo que te vayan a ofrecer en cuanto a contrato, en lo económico, pero también en lo deportivo, porque como selección, a Honduras no le conviene que su defensor central simia esté en la vaca. No esté acumulando minutos, no esté acumulando tiempo en la cancha. Pero bueno, todo depende, entonces. Hay que esperar. Hay que esperar, sí. Al final de cuentas hay que esperar. Y el tiempo decidirá, entonces, sobre la carrera de Daniel Maldonado. No, 25 años, bastante joven. Está joven. Y repetimos, o sea, es cierto, el IFC no ejerce la opción de compra, pero aún está en conversaciones. Así lo señalan ellos en su página oficial. Y si no, también hay otras alternativas. Exacto. Podrían haber otros equipos de la MLS que lo hayan observado y que quieran justamente sumarlo. Repito, por ahora solo queda esperar. ¿Qué opciones creo que tiene Daniel Maldonado? Opciones, correcto. Y si no, pues Botagua también es la alternativa para el futbolista. El asunto es que tenga minutos. Eso es lo que me interesa más. Que tenga minutos. Eso es lo que me interesa a mí, dice Nepta. Para la selección, correcto. Pensando en la selección, que es el equipo de todos. No, te entiendo. Que tenga minutos. Eres toda la razón. Porque no es lo ideal que nuestro defensor central titular esté como banca en cualquier equipo. Entonces, el mayor de los éxitos a Daniel Maldonado y la decisión que se llegue a tomar en los próximos días. Vamos a estar atentos. Todo lo que se pueda decir puede ser especulación. Hay que esperar a que llegue el momento indicado y que él tome una decisión. Pero bien, vamos a estar muy pendientes. Y esperando siempre lo mejor para Daniel Maldonado y para todos nuestros legionarios. Porque nos encanta que a nuestros compatriotas les vaya bien a nivel internacional. Y creo que Daniel hizo su trabajo con LAFC. Cuando tuvo minutos, lo hizo de buena manera. Y en su momento incluso, casi que sacrificó su participación en Copa Oro por el equipo. Y parece, parece que no lo están valorando. Claro, aquello que generó mucho de qué hablar. Recuerdan que no fue la Copa Oro porque Diego Vázquez dijo que tenía que estar. ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue compromiso de Daniel con el equipo. ¿Cómo olvidar ese tema? Y parece que no lo están valorando. Sí, fue toda una decisión. Veremos qué pasa.